Buenos días, buenos días Fútbol Conect. Acá estamos en la cancha La Madre. Hoy juega Aquadoche con Urubos Soccer. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo te llamas? María Alcárdenas Uteniano Sousa. ¿Qué? Norma Purimamani. ¿En qué posición juega? Delantera, delantera derecha o izquierda. O sea que usted es la encargada de hacer los goles. Sí, estamos en eso. ¿En qué posición juega? Medio, medio izquierdo. ¿Es difícil el partido hoy día con Urubos Soccer? Bueno, todos los partidos son difíciles. Lo importante es que nosotros tenemos que sobrellevarlo para poder llevar la victoria. Así que vamos a dar todo de nosotros y espero que se nos den. ¿Cuánto tiempo estás jugando ya? Con este ya serían cuatro años. Cuatro años en la liga, aunque ya un diferente equipo ahora. ¿En Alcádoche cuánto tiempo estás? Alcádoche este sería mi primer año, nuestro primer. Somos nuevo equipo, así que estoy empezando nuevamente con ello. ¿Cuánto tiempo estás ya? Mi primer año acá en Ecuador. Lo que pasa es que el año pasado recién he venido acá y me llamaron para jugar en el equipo. Así que es mi primer año. Pero siempre he jugado desde que tenía siete años. Empecé a jugar fútbol y bueno, aquí se dio la oportunidad para jugar en la ACF y la estoy aprovechando. Bueno, que les vaya muy bien hoy día de parte de Fútbol Connect. Les regalamos una manilla. Y invítalas también al canal de YouTube para que se suscriban y acompañen con nosotros la subida de los videos de ustedes. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias a usted por todo.